Después de la petición que hicieron los concesionarios del transporte urbano en Saltillo al ayuntamiento para incrementar a un peso la tarifa general y preferencial, la Dirección de Transporte afirma que no es viable dicho aumento. Hicieron llegar un oficio al señor alcalde en el cual están solicitando el incremento de un peso en la tarifa de transporte. Y bueno, lo estamos checando, lo estamos analizando. ¿Es viable? Yo creo que no, yo creo que no, en un principio no creo que haya elementos suficientes como para que una vez que les incrementaron la tarifa de transporte en agosto del 2013, todavía no tienen un año ese incremento, yo creo que no tienen ninguna razón. Yo considero, por lo que hemos analizado hasta este momento, que no es viable ni a la baja ni a la alza. O sea, creo que la tarifa está dentro de los estándares de ciudades similares a Saltillo. Sin embargo, la petición está siendo estudiada en el interior de la Comisión del Transporte. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.